Continúa la jornada 2 de la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona Sporting Club vs Talleres partido de jugarse en un estallón monumental a partir de las 21 horas Por un lado Barcelona Sporting Club llega a esta jornada 2 de la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024 logrando 3 puntos en condición de local por la Liga Pro al vencer por 4 a 0 a Deportivo Cuenca con esta victoria el cuadro amarillo se ubicó en la séptima posición con 8 puntos en tanto que en la jornada pasada de la Copa Libertadores vienen de conseguir un empate en condición de visita 1 a 1 ante Cobresal con este empate el cuadro amarillo se ubicó en la segunda posición del grupo B con un punto el día de hoy quieren hacer respetar a la localidad consiguiendo los 3 puntos en condición de local ante el cuadro argentino ya que de conseguir la victoria seguirían en carrera por acceder a los octavos de final de la Comebol Libertadores Por su parte Talleres llega esta nueva jornada de la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024 empatando en condición de local 1 a 1 ante Independiente partido valido por la jornada 13 de la Liga Argentina actualmente Talleres se ubica en la cuarta posición del grupo A con 23 puntos en tanto que en la jornada pasada de la Copa Libertadores vienen de conseguir una importante victoria por 2 a 1 ante Sao Pablo victoria que los terminó ubicando como líder del grupo B con 3 puntos y bien amigos quien crees que logre conseguir la victoria el día de hoy será Barcelona Sporting Club o será Talleres coméntamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!